Más productos bambas en nuestra capital. La emblemática División de Investigación de Robos de la PNP ha intervenido en inmueble en el distrito de Ate, donde se envasaba gran cantidad de detergentes, presuntamente bambas, y se logra capturar a dos migrantes extranjeros y un peruano, que fueron puestos a disposición de la comisaría del sector a fin de continuar con las diligencias con pleno conocimiento del Ministerio Público y sanciones posteriores, drásticas de acuerdo a ley. Interviene en un taller clandestino de fabricación de mascarillas y protectores bucales con imágenes de marcas registradas y personajes protegidos. En esta oportunidad, la intervención se realizó en el Giron Las Américas 727 en el cuarto piso, en La Victoria, identificado al encargado como Juan Carlos Contreras Jori de 43, localizando sobre una mesa de trabajo mascarillas y protectores bucales con imágenes de marcas registradas como Guzzi, Tommy Hilfer, Coco Chanel, entre otros. Sin contar con la autorización de los titulares del derecho para la fabricación de estos productos con imágenes de estas marcas registradas y además los personajes protegidos, a dicha intervención se apersonó el representante del estudio jurídico Barlav Asociados, abogado Renato Paredes Roca, representante de las marcas antes descritas, procediendo a comunicar de esta intervención a la segunda fiscalía especializada en delitos aduaneros y propiedad intelectual. Por ello, se realizó la incautación de las especies incriminadas, las mismas que fueron trasladadas de inmediato a la Divizzi para su posterior verificación y conteo, a fin de iniciar las investigaciones correspondientes, por la presunta comisión del delito contra la propiedad industrial y delito contra los derechos de autor y conexos, mientras que el intervenido fue citado para las diligencias policiales, con la participación del representante del Ministerio Público, ascendiendo el monto comercial de las mercancías incautadas a la suma aproximada de 10.000 soles. En un importante operativo en Los Olivos se logró intervenir local clandestino donde elaboraban alcohol sin autorización sanitaria. Tras un paciente trabajo de seguimiento, los agentes policiales de la comisaría de Laura Kaller lograron intervenir a 30 personas al interior de un local donde venían cometiendo el presunto inito contra la salud pública y peligro común. Los hechos sucedieron cuando los agentes policiales intervinieron al inmueble ubicado en el Girón Níquel Número 253 de la Urbanización Industrial Infantas, una fábrica de productos de limpieza con el nombre comercial Dercusa S.A., en donde se encontraron embotellando alcohol industrial con el nombre de Arromix, alcohol puro 96, no contando con la autorización para envasado y en pésimas condiciones de limpieza. Asimismo, se presume que es alcohol industrial y lo venden como alcohol etílico. El representante legal de dicha empresa también fue intervenido. Se trataría de José Alcides Floriano Vargas. Los intervenidos y las especies incautadas fueron puestos de inmediato a la disposición de la comisaría de Laura Kaller para las diligencias de ley. El presidente especializado de salud pública y de seguridad del Estado en sus continuos operativos que viene realizando, dando cumplimiento al plan de operación de salud pública. En esta oportunidad, en la cuadra 32 de la Unidad de Brasil, 32, 33, 74, está programado realizar este operativo que tiene como fin verificar si se vienen cumpliendo los dispositivos del Supremo Gobierno. En este caso hay un decreto de urgencia que obliga a todas las farmacias, boticas y todos los establecimientos comerciales farmacéuticos que exhiban una lista de precios y en esta lista de precios incluyan los productos genéricos. Ese es lo primero que vamos a verificar si efectivamente se vienen cumpliendo. La mayoría de los establecimientos comerciales que se dedican a expender los productos farmacéuticos en anteriores oportunidades estamos verificando que no vienen cumpliendo con esta disposición. Es una manera de que el gobierno está velando por que el público en general que asiste a estas farmacias, boticas, tengan la garantía de que van a encontrar las medicinas que hoy por hoy están siendo requeridas con el precio adecuado, en las condiciones cualitativas y cuantitativas adecuadas de los requisitos sanitarios y sobre todo que hagan el efecto real en la salud del público en general. Asimismo, se verifican estos operativos si los medicamentos, los dispositivos sanitarios cumplen con las autorizaciones de salud, el registro sanitario. Y también lo que es de operatoria del personal especializado de salud pública, también verificamos si efectivamente los productos están en la fecha actual y no están vencidos. ¿Por qué? Porque la experiencia nos indica que ahí hemos constatado en otros operativos productos vencidos, manipulan, modifican la fecha y ponen una fecha supuestamente vigente y sorprenden al público en general y más bien van a atentar contra su salud. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote es más fácil. Adquiere tu lote sin inicial, 12 meses sin intereses y hasta 20% de descuento con pago al contado. Todo eso además de los beneficios que Centenario ya tiene para ti. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Para mayor información, contáctanos al 016169009 o visita www.terreno.pe. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.